¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Argentina ha logrado ganar la Copa del Mundo y esto ha permitido a Lionel Messi completar uno de los palmarés yo diría que el palmarés más envidiable y más completo en cuanto a títulos que yo he visto en un futbolista y es que lo ha ganado todo, absolutamente todo o casi todo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual y es que Messi ha ganado 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa, 10 Ligas, Supercopas de España, Copas del Rey, Mundiales de Clubes incluso en el Paris Saint Germain donde ya decían que se retiraba porque su nivel estaba empezando a bajar ya tiene una Liga y una Supercopa de Francia y esta temporada ha comenzado como un tiro Messi vuelve a sonreír después de ese año de difícil adaptación y ver a Messi feliz en el campo es ver feliz a todos los amantes y fans del buen fútbol que disfrutamos de este jugador y aquello en lo que flaqueaba o que muchos de sus críticos aprovechaban para señalarle podríamos decir que era la selección argentina donde no se le ha dado hasta ahora, hasta última hora conseguir lograr títulos y es que Messi con el talento, el don que tiene para el fútbol, como brillaba aquí en Europa con el Barcelona pues siempre se le ha achacado, se le ha machacado por no lograr esto incluso hubo momentos en los que estuvo a punto de tirar la toalla pero Messi decidió dar el ejemplo a las nuevas generaciones de nunca tirar la toalla de siempre intentarlo, intentarlo, intentarlo y cuando ya no quedaran más oportunidades entonces se podría retirar pero siempre con la cabeza bien alta por haberlo intentado hasta última hora y ahora lo ha logrado un triplete también con la selección argentina y es que creo que es el único futbolista que ha logrado esto tripletes con clubes y también con su selección Copa América finalísima y ahora el mundial y evidentemente este mundial no lo ha ganado Messi solo este mundial lo ha ganado la escaloneta lo ha ganado la selección argentina que ha demostrado ser un equipo muy unido con una buena vibra y por eso ha fascinado a tantísima gente y ha devuelto a la gloria al fútbol sudamericano que tanto se estaba desprestigiando y tanto nos alegramos nosotros por la escaloneta como por ver a Messi levantar este tan ansiado título un título que para mí por ejemplo no era necesario para ser el mejor futbolista de la historia para mí Messi con la trayectoria que tiene el fútbol que nos ha dado y durante tantísimos años pues esto solo es la guinda al pastel a una trayectoria espectacular y ahora las redes se han volcado para que le den el super balón de oro y muchos diréis que es el super balón de oro si Messi ya cuenta con 7 balones de oro el único futbolista con tantos balones de oro en su haber pues el super balón de oro es un reconocimiento especial de la revista France Football en su aniversario de los 30 años creo que es o cada 30 años que certifica al mejor futbolista de las últimas 3 décadas el último y el único que dieron fue a Di Stefano quien lo recibió por delante de Platini de Kenbauer, Cruyff y compañía y muchos diréis ¿cómo es posible que no estuvieran Maradona y Pelé en estas votaciones? porque esto lo votaban antiguos balones de oro pues resulta que hasta el 95 por si no lo sabéis creo que era 95-94 la revista France Football solo daba el premio del balón de oro a jugadores del continente europeo pues sí si lo estáis pensando a mí también me parece un desprecio una vez más al fútbol sudamericano cuando siempre se han visto grandes estrellas futbolistas que han alegrado a muchísima gente sin ir más lejos Maradona y Pelé y es que a Maradona le dieron uno honorífico creo que fue en el 95 también pero no se lo dieron en el 86 por ejemplo cuando maravilló en aquel mundial en fin ya sabéis que ahora la revista France Football pues tuvo tuvo que dárselo a futbolistas de cualquier continente independientemente de sean europeos o no europeos porque era lo justo o qué clase de discriminación era esta y ahora Messi con este palmarés para ganar el super balón de oro que yo a mi parecer deberían darle un nuevo toque estético porque se ha quedado bastante anticuado pero sería el título que coronaría a Messi incluso yo daría un super balón de oro de platino ni oro ni nada un balón de platino un premio exclusivo para Lionel Messi porque de momento nadie ha logrado lo que ha hecho Messi 7 balones de oro no sé cuántas botas de oro MVP de mundiales de liga pichichi 91 goles en una temporada y es que Messi no es goleador Messi también es driblador es pasador es creador de juego con 35 años sigue enamorando a todos sus espectadores y el que no quiera ver esto como dice Iniesta quien lo tiene muy claro no me ha sorprendido este mundial ha estado un nivel altísimo en todos los partidos ha sido determinante como en toda su carrera y en la final lo volvió a demostrar hasta que deje de jugar seguirá demostrando el gran nivel que es capaz de ofrecer a veces será un nivel alto medio y otras un nivel alto alto pero se trata de un jugador único y me gustaría remarcar estas palabras un nivel alto medio y es que tal vez un nivel medio de Lionel Messi sea un nivel altísimo para otro futbolista y es que Messi en aquel duelo con Cristiano Ronaldo porque no hay que desprestigiar tampoco a Cristiano Ronaldo quien ha estado presente y en esa competición con Messi han hecho que ninguno de los dos se canse de querer mejorar de superar récords porque tal vez si Cristiano no hubiera estado pues Messi no hubiera tenido que superarse 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 y yo a fin de cuentas agradezco poder haber vivido ese duelo duelo que evidentemente a día de hoy yo diría que Messi pues está un peldaño por encima y es que el don que le han dado es lo que le ha llevado junto a la humildad a estar donde está a día de hoy y es que lo dice Iniesta para mí Messi es el mejor con o sin mundial que haya ganado una copa del mundo es una gran fuente de felicidad para él no solo para él sino para Argentina como país siempre están en la carrera y el hecho de que lo hayan ganado de la forma que lo hicieron lo hace totalmente merecido aquí no hay lloros como todos los franceses o todos los críticos fue merecido han ganado a la tercera del mundial han ganado a la campeona del mundo y para llegar aquí han ganado a todos los que se le han puesto delante pincharon en aquel primer partido y desde entonces aquel gol de México mostró el camino para alcanzar la gloria y evidentemente dice que no le importa y estos son bonitas palabras de Iniesta un campeón del mundo un futbolista que fue importantísimo para España y también para el Barcelona qué jugador era Iniesta qué clase qué humildad tiene y que un futbolista como Iniesta dedique estas palabras a Messi siempre es bonito de escuchar a mí siempre que cuando grandes futbolistas reconozcan a otros independientemente de que sean del equipo o no porque Kroos también lo reconocía Ronaldo Nazario también Messi merece ese super balón de oro y comentadme a Mantes y fans del buen fútbol ¿pensáis que van a plantearse darle este super balón de oro? o incluso deberían darle como decimos un título único y exclusivo para Messi porque lo merece un honor a Messi quien decían muchos que estaba acabado y ahí está se ha coronado como campeón del mundo él y Argentina una vez más enhorabuena comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios hasta la próxima ¡Suscríbete! chao chao ¡Suscríbete!